Los héroes de la galaxia se enfrentan a villanos sin sentido del humor. ¿Quién reirá último? ¡Corre! Si crees que... ¡La batalla apenas comienza y ya ha caído un villano! ¡Aquí yo! ¡Los piloran todos! ¡Simplemente los rozados! ¡Ahí están! ¡Tiene de esperarse! ¡Skap! ¡Vamos! ¡Skap! ¡Los piloran todos! ¡Tiene de esperarse! ¡Skap! ¡Skap! ¡Los piloran todos! ¡Skap! 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 Supongo que los encontramos Una superioridad dominante para la bondad y la luz ¡Sígueme! 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 ¡Mamón, vosotros, para mis amigos! ¡Débate las armas! Cuando hayamos terminado, no tendrás mucho que recuperar. ¡Vamos! Si estuviera en tu lugar, tiraría el agua. Más vale que funcione. No puedes hacer que tal. El lado oscuro sigue equipsando a la luz. Tengo un mal presentimiento. Al final no somos tan blandos, ¿eh? ¡Para! Lo diste todo, justo para los buenos. Acaba de aparecer el gran... ¡Esto es cada vez más triste! ¡Esto es cada vez más triste! ¡Ahora tenemos que ganar! ¡Gan! Quizá. Pero antes debemos... La ancha de asesinato está medio completada. Si lo hayamos terminado, no tendrás mucho que regenerar. ¡Vamos a abrir! Quizá prefieras que... ... ¡Papá! ¡Acubierto! ¡Ah! Una vez... ¡Iquiedad! Esto debería llamar su adquisición. ¿Cuánta devoción por su causa? ¡Elegirte para el que buscamos! ¡Lucha contra mí! ¡No deberías haber venido! ¡Mala suerte, amigo! ¡Esto es un error! ¡Ravísimo el suerte! ¡Solo hiperextermina a la competencia! ¡Suscríbete! Vaya, a este paso podrías impresionar hasta la senadora Amidala No es fácil Por ahí Conmigo, padre Segue está volviendo un estereotipo que los héroes ganen No esperas lo que haces Salve el Lord Oscuro de las masacres ¿Me permite esta mano? Dominación del lado luminoso El hijo favorito de esta twin al rescate La fuerza estará con Luke Skywalker Siempre Gribus hace sufrir a los héroes de hoy Al lanzar un demoledor golpe de gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.